La cantante italiana Laura Pausini y el argentino Fito Paez fueron los ganadores de la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Piña del Mar. Pausini se reencontró con el tradicional escenario musical chileno tras 17 años de ausencia y cumplió con una actuación basada en sus grandes éxitos, los cuales fueron coreados por las 15.000 personas presentes en el anfiteatro. Al último, con traje rosado y corbata negra, se presentó Fito Paez, quien apeló a sus éxitos en compañía del piano para conquistar a la Quinta Vergara y su público. Recibieron ambos el reconocimiento de las antorchas y gaviotas de plata y oro. Notimex Recibieron ambos el reconocimiento de las antorchas y gaviotas de la Canción de Piña del Mar.